Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aloha, feliz verano, ya puse toda la ropa en su sitio, me falta menos por la bar y puse este vestido veraniego, playero, que aún no está tiempo para eso, que estoy calentita del chándal y es que se ve rara la gente que va maqueada, que no sea un sábado y por eso fui así, que en Aarón es así que es donde está el centro comercial Odeón y es que me pregunto que qué hace una chavalita a las 3 y 4 de la mañana o a las 2 de la mañana hablando de mí una tal candela dice que se llama y que necesito compañía con el asunto para nada en absoluto que es su propia madre según ella la que me hace cosas idóticas como por ejemplo dejarme parar en el sitio sacándome parietales y frontal para que no piense nada y me quede parada en el sitio que según candela se pone bien ella como la hacía la madre o que me quede parada en el sitio y quita en el sitio como si fuera mi abuela para ponerle bien a mi madre o no sé qué o sea me hacen cosas malas de alguna manera que yo no quiero, no me encuentro libre, no me encuentro sana, no me encuentro bien no me encuentro yo y es que me dijo candela que hay gente que habla por encima de mi máquina y que si les hace la pelota amanezco bien y que si van por ellos a insultarlos amanezco con la cara hinchada como se me ve en el facebook y rajada de cara y parece ser que era una vecina todo que quería que me sacaran los sacones y me voy a comprar otros zapatos, un par de zapatos planos unos de sandalia, o sea con nada por detrás y otros normales y ya veremos si de pico o no o pero bajos y porque llevo los mismos de siempre, veis y después tengo otros muy bonitos de baby doll y ya me pusieron los dos y ya me agrandaron los dos y ya me los recalentaron o sea ya van por infecciosos y no sé cómo lavarlos con una tallita desmaquillante echarlo en el estalco pero me pregunto que qué hace candela hablando mal e insultando por mi máquina o otra persona y amaneciendo como amanezco o sea con la cara estallada y hinchada y mal y con unas cicatrices horrorosas que nunca se se iban a desaparecer que en ese caso desaparecieron y es que me tenéis que disculpar los que la queréis mucho pero es que yo la odio y ella me dice pero que soy fea porque no le hablo porque como lo habla todo ella es que no sé qué decirle que me da el pensamiento me da el pensamiento y sabe todo por un pin que lleva conmigo que yo lo llevo con ella yo no sé nada de lo que piensa ella ni quién es ni qué pecados tiene pero sabe todo lo mío y malmente y te lleva por teléfono y te dice piensa eso de ti cuando sea todo que no tengo ni pensamientos es que no tengo ni pensamientos ni recuerdos ni vuela mi imaginación y es que se dice algo muy bonito en la película X-Men que se me olvidó de comentaros algo muy importante y que como no es de la Marvel es de la Marvel es que por favor no decir eso y dice unas palabras de heroína al final a la alienígena que te da una fuerza interior increíble y son las siguientes la alienígena le dice lo voy a decir para que os encontréis bien tus emociones te hacen débil y entonces le estaba sacando las energías y casi la quemo viva y la mata a la alienígena diciéndole te equivocas mis emociones me hacen fuerte y os quiero decir que nunca actuéis en caliente sino que razonéis y penséis las cosas lo que podáis porque me entran brujas por culpa de Candela y brujas de Candela yo creo que es Candela todo y no es Isabela López ni Tessi ni Eleni Suárez ni Eleni Pérez ni Ani Pérez ni Chris de la Ruta ni Ani Suárez ni Fani ni Sofía y no sé cómo es que no me llama nadie para sacarme del error que si es Vita todo y Iván todo que como no me sacan del error faltan cuatro minutos por favor llamen por teléfono a mi casa entérense de mi teléfono de mi casa y de favor llámenme para decir mira Mariví o Vito según me encuentre mira Mariví dijiste esto esto y eso y no es cierto te perdono pasó esto esto y esto nada más yo llamé a todo el mundo y nadie me coge el teléfono y es que es porque tengo la razón y tiene mucho que callar y es que si dicen amén o la callada por respuestas es que tengo razón con lo cual no se vengan más ni me dejan más como me dejaron esta mañana que me asusté mucho y mi madre me dijo que ahora soy el malo de Sherlock Holmes en el monóculo yo no sé que tiene mi madre entre manos ni que ni que dicen pero soy yo todo soy yo todo soy yo todo si no como saqué número uno de Ferrar a los 18 años como va a ser gente a mayores por encima eso es increíble es imposible es imposible es increíble nadie se lo cree yo fui número uno de los 18 años y como no voy a saber explicarme decir las cosas y creo que lo voy a dejar aquí que no estoy de acuerdo con que Candela diga ni cuente toda mi vida que los que la pagan dejen de pagarle que por su culpa me entran megas y me dan palizas que me disculpe la policía contra la que fui que fue muy mala conmigo y es que yo sé que hay gente que paga y por eso hago regalos yo sé que hay gente que tiene mucho dinero que pagan contra mí no sé por qué no sé qué hice todo está confesado y hecho la penitencia y comulgado hay un poder de Dios que es superior a las leyes del hombre las leyes y los mandamientos de Dios son superiores a las leyes civiles por si no lo sabían y nada más hay que cumplir los mandamientos de la ley de Dios y si te has arrepentido confesarte hacer la penitencia y comulgar y no voy a decir nada más porque no estoy seguro con que cándale hable de mí en ningún momento es más esa espita que me produce la empalización con lo que debe ser ella o la madre y ni Pedro ni Elena ni Suárez bueno chicos besos paz y amor y el conejito paz y amor nos vemos pues hago un zoom de la habitación que la tengo recogidita mirad ahí tengo el trapo y el limpiamuebles las ollas y una bata el bolso que llevé los peluches las